Este mensaje te lo entregan tus amigos de la propia melodía Con mucho cariño y sentimiento para todos aquellos que pasaron por la casa del jabonero Así así ¡Órale! En una celda solitaria un preso triste lloraba En una celda solitaria un preso triste lloraba Porque ha dejado abandonados a su esposa y a sus hijos Porque ha dejado abandonados a su esposa y a sus hijos Un abogado le pregunta ¿Qué delito ha cometido? Llorando él le contestaba He matado en defensa propia Quiso llevarse a mi esposa Por eso es mi condena En los altos tribunales Los magistrados lo han sentenciado En los altos tribunales Los magistrados lo han sentenciado Si nunca van a fusilarlo Los periodistas lo han publicado ¿Qué periodista tan inconsciente? Son cuatro niños que están llorando Señor magistrado Por favor No me condene a muerte El disco del señor ¡Órale! Son cuatro niños que están llorando ¡Eso! ¡La cumnia! Dios mío, ¿por qué tanta injusticia en la tierra? ¿Por qué? Dios mío En los altos tribunales Los magistrados lo han sentenciado En los altos tribunales Los magistrados lo han sentenciado Dicen que van a fusilarlo Los periodistas lo han publicado ¿Qué periodista tan inconsciente? ¡Corre! ¡Eso. ¡No! 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 Gracias.